¡Hola mis amores! Y bienvenidos a un nuevo Vlogmas Vale, hablo flojito porque están en la habitación de al lado mi prima y su amiga durmiendo aún, son las 10 Bueno, os resumo un poco sé que habéis estado dos días sin Vlogmas lo siento un montón pero lo que pasa es que bueno, he estado muy mal y hasta ayer por la noche de hecho estaba muy muy mal de la tripa, de... fatal ya parece que estoy un pelín mejor por fin así que toco madera y nada, pues ya os quería empezar a grabar otra vez. Estoy aquí, tengo la voz un poco también raruna resulta que lo que me estaba tomando que me ayudaba para la tos que era pues caramelos strepsils, unos caramelos sin azúcar pero que sé que llaman xylitol claro, yo me los tomaba para la garganta sin pensar en cómo me afectaba la tripa y como a mí me estaba mal de la barriga pues con los caramelos cada vez estaba peor de la barriga entonces bueno, pues ha sido un poco show pero bueno, ya me he encontrado el problema así que ya he dejado de tomarme los caramelos y nada, estoy aquí que me acabo de duchar y todo y como os he dicho, ha venido mi prima París que muchos de los que estéis aquí desde el principio del canal os acordaréis de ella que grabé algún vídeo con ella que de hecho tuvo un canal aunque luego se lo borró digo, ¿cómo pasa el tiempo? se ha venido con una amiga suya porque el sábado tienen un concierto en Madrid y así pues de paso la veía así que nada hoy vamos a aprovechar ir al centro por eso para mí era tan importante hoy estar bien porque tenía que estar bien porque tengo que llevarlas al centro estar con ellas y tal porque no las voy a dejar solas en el centro de Madrid a las chicas de 15 años que nunca han estado aquí entonces pues eso así que bueno antes de que se despierte estoy haciendo unas cosas de trabajo tengo que hacer unas facturas y eso ah bueno, voy a hacer esto y luego a ver si me da tiempo y abro los calendarios de adviento que os voy a dejar aquí un pequeño break porque ayer no grabé nada más intenté grabar pero me di cuenta de que estaba mal pero sí que os grabé abriendo los calendarios de adviento así que os lo dejo por aquí en el siguiente clip y luego ya abrimos los de hoy uy, esto se ha abierto raro oh, soy yo en la playuki qué mona soy día 16 aquí soy yo en la playuki de Bormo qué guay vale, el de el de chocolate yo os digo que el del 15 ya la abrí ayer y ahora me ha tocado un choco boom lo que pasa es que yo con la tipa ahora como estoy no sé yo si tomo el pelo vale, aquí está el 16 una diadema creo, ¿no? sí para recogernos el pelo cuando nos estemos pues esto me gusta porque es tipo toalla y para recogernos el pelo cuando nos duchamos y lavamos la cara o sea, cuando nos lavamos la cara y eso viene bien vale y el 15 ah, pues no pesa nada una mascarilla de aloe como podéis comprobar aún no estoy no estoy a tope de ánimo porque no estoy bien aún vale, el día 16 es la que se me abrió mágicamente el otro día que son unas sticky notes es un set de posits qué guay un cacao de coca cola me veo bueno, bueno que me he hasta maquillado un poco bueno, un poco nada me he puesto un poco de base porque tenía como la frente muy roja más de lo normal la verdad no sé qué ha podido pasar pero eso tenía la frente como muy rojita y y es por ello por lo que he decidido poner un poco de base y luego ya que estaba pues me he hecho las cejas y me he puesto un pelín de máscara de pestañas en fin vamos a ver los cadenarios haciendo antes de irnos oh, tenemos un chocabum que me voy a guardar para que no esté en la tripa que ahora mismo no se puede y aquí el día 17 otra foto mía de la playa jo, pero es que me da un poco de rabia que me han puesto como las mismas fotos ¿veis? o sea yo cuando subo un carrete por ejemplo esa foto y esta es como que son muy parecidas oye, pues ahí las dos iguales oh, este es largo ala, qué mono es un boli un boli tipo bastón de caramelo o azul yo la verdad que los azules no los uso prácticamente nada pero me encanta el pompón no se ha grabado el desayuno qué fail me he hecho unas tostaditas bueno, para ellas también unas tostaditas yo me las he hecho con pavo frío he tenido tentación de ponerme queso sí pero no lo he hecho porque no puedo en fin amores pues nada quedado cuando acaben de arreglarse nos iremos al centro me da un poco de miedo el centro de Madrid un viernes navidades amores ya estoy en el centro bueno, estamos en el centro estoy aquí con mi prima y su amiga que han entrado a Tara hace que nada hoy me siento un poco ¿cómo se dice esto? ¿carabina? no sé me hace sentirme mayor en la de hace muy poco estaba en plan a su edad 15 añitos y ahora es como mira, soy mayor soy casi adulta o adulta ¿cuándo se considera adulta? madre mía bueno os quiero enseñar una cosita cómo no hemos venido a Primark está muy guay pero está petado mi gente y está todo un poco thinky winky bueno amores os cuento mi os voy contando mi día como carabina es que no sé si se dice así los adultos que les toca que tienen que cuidar a los adolescentes Dios, me siento súper rara tío, que yo hace nada o sea ¿en qué momento vamos al tiempo tan rápido? que yo hace nada era es adolescente que me iba con mi amiga y nos acompañaba nuestra madre en plan para para no ir solas o alguien Dios mío es que no sé me siento súper rara me siento que ha pasado el tiempo muy rápido que he crecido muy rápido os juro que desde que vivo en Madrid es como ¿hola? tipo llegué aquí con 20 años que ahora tengo 26 o sea para mí es como si se hubiera parado el tiempo y yo siguiese con 20 años os lo juro es que tengo ese sentimiento se me hace muy extraño todo todo y se me hace muy extraño eso ver a mi prima que le saco 10 añacos 11 le saco 11 años y sentir tan reciente que yo en ese momento estaba en esa época bueno en fin da igual que de verdad me hace mucha ilusión o sea me hace mucha ilusión que hayan venido estoy aquí con la mascarilla porque si se acerca a alguien me la subo pero para hablar con vos hablar con vosotras pues me la ha bajado un rato la verdad que no hay demasiada gente para ser un vier es que mira para estar en Madrid en Gran Vía está bastante guay o sea está bastante bien de gente y nada eso estamos ahora en Bershka de momento hemos entrado en Zara en Primark en Stradic y ahora están en Bershka son las 2 y media y quieren ir a comer al Honest Green que Honest Green que yo la verdad también tenía ganas de probarlo aunque esta vez no voy a poder disfrutarlo porque estoy con dieta blandita comiendo comida como súper lo típico pollo arroz cosas que pues eso para tripa ¿no? y y no voy a poder probar así cosas ricas de la carta pero pero bueno supongo que podré pedir algo de eso ¿no? y que hacen para que aquí en Bershka llevan como 15 minutos ¿es mucho? ¿es poco? no lo sé por cierto acabo de o sea he subido una foto que me he hecho en un espejo que hay ahí en frente y salgo con esta mini bolsita de Primark y me ha hecho mucha gracia porque me habéis escrito varias por Instagram en plan de no puede ser Laura con una bolsa tan pequeña de Primark ¿qué está pasando? y me ha hecho muchísima gracia son unas medias solo he cogido unas medias genial no tengo que comprar más cosas realmente me he pedido un salmón al final que me han dicho que no me lo han marinado me lo han dejado así a la plancha así a ver qué tal y aquí están París y su amiga Clara que bueno ya no la conocíais pero a París Dios mío hace un montón que no te ven y mira ya se han pedido que era quesada de queso de cabra ¿no? sí qué buena vida y estas patatas que ya no quedan muchas así que nada a comer así que se han pedido no te ven 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, en el proceso de grabar continuamente Y bueno, se me olvidó grabaros Pues muchas cosas ayer Por la noche fuimos al cine A ver Spiderman No Way Home Te damos muchas ganas de verla Y que ya lo Oscar ¿Cómo fue? Un película Increíble O sea No, pero otra vez ¿Dirías que es la mejor de Marvel? Despiderman, sí Despiderman, sí Pero digo de Marvel Es que en Game ¿Qué se está comiendo? Premios que le he dado Ah, vale, le has dado Es que no debéis darle premio Digo, ¿qué se está comiendo? Hombre, es un secreto entre Puba y Papa Puba Que ayer fuimos por la noche Mi prima y familia también vinieron Y estuvimos, pues eso Viendo la película Fue una pasada Y de verdad Os la recomiendo muchísimo Ay, me gusta hacer un spoiler Vale, bueno Os acababa de contar una cosa Pero Que pensaba que no estaba haciendo un spoiler Pero sí que es un spoiler Entonces, no O sea No es un spoiler como tal Pero sí que podría jugar un spoiler Ya, sí Eso No digo nada No digo nada Ya está Me cayó Todo bien, parceras Que nada, eso Que Que espero que os haya gustado este vlog Yo estoy aún un poquito Regularis En el cine la verdad Que me agobio un poco Con el tema de la tos Estoy mejor de la tos Pero Joder, al fin y al cabo es incómodo Escuchar a alguien tosiendo Todo el rato del cine, ¿no? Y aprovechaba Los momentos de acción O sea, me aguantaba la tos Todo lo posible Y en los momentos de acción Que está todo a tope Ahí aprovechaba para toser Lo que podía Que no me escuchaba ni yo Porque como era tan alto En fin Peace home Pero bueno Que nada Los quiero Que nos vemos mañana En el próximo vlog más Y un besazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!